Allá va la vieja esa y es una actriz que está viviendo en el teatro de un mundo... ¿Entonces qué dices? ¿Puedo? ¿Puedes qué? Demostrarte lo bella que me parece que eres. ¿Y quién te dijo a ti que a mí me interesa que me demuestres algo? Te lo veo en los ojos, te lo veo en la cara. Tú le quieres pagar con la misma moneda a tu novio. ¿Es o no es? ¿Es que no te estás volteando la tortilla con la vieja? Aquí estoy yo, mi amor, para eso también. Para complacerte. Primero, mi novia no me voltea la tortilla con ninguna vieja. Y segundo, si yo quisiera engañarlo, no sería con un topo cargacajas como tú. Sino con un tipo igualito a él. ¿Igualito a él de qué? ¿De imbécil? De millonario. Ah, veo que ahora sí entendiste. Espero que te quites. Y espero que te largues. Y te olvides. Ay, mami, olvidarme. ¿Cómo voy a olvidar, Joan? Se estuve a puntico. ¿A mí? Puntico. ¿A mí? Ay, no, no. ¿Qué me va a importar el dinero a mí? Si me importara, no me habría casado con justo. Que lo único que prometí de hacer era vendedor de corbatas. ¿Qué me dirás? No, no. Se lo pregunté porque tengo horas aquí hablándole solo de números, de costos, de... Aburridísima, entonces estará conmigo, ¿no? Tú estás loco. Si tú no me estás hablando solo de números... Bueno, sí, sí, pero... Según yo, estamos es... Inventando, creando... Tú estás logrando, José Antonio, que... Que un disparate, un... Un sueño mío parezca real. ¿No te das cuenta? Parezca no, señora Margot. Es real. Al menos, en papel, el... El caimán no solo va a vender, sino producir como loco. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cómo va a ser aburrido eso? Ay, señor Margot, es que... Es que visto por esos ojos suyos, todo se ve maravilloso. ¿Hasta yo? Bueno, digo, hasta mis numeritos. Ahí tienen, pues. Ahí tienen. Una segunda ronda. Doble y por cuenta de la casa. Ah, no, no, no. Y por cuenta de la casa también van estas pepitonas. Pero bueno, entonces, te ganaste la lotería. No vale, no. Yo lo que quiero es que no se me vayan a rascar. Y después empiecen a hablar pistoladas. Vamos, lo digo. Bueno, respeto, vale. Respeita que yo vine aquí a celebrar. Salud. ¡Epa, Nemesio! Nemesio. ¿No te nos une? Negativo. Cuando tú te guardes, lo único que me gusta doble es el café negro. Y para conversar, tengo a Chalvo. Gracias. Ahí fue. Ahí fue. Pero qué serio, ¿verdad? Por eso es que te quedas dormido. Es lo más aburrido que le de teatro. Justo, cuéntame. De verdad, cuéntame. ¿De qué va esa celebración? ¿Qué está pasando? Margo me encontró con Sorita. Y no me tembló el pulso para parar en seco. ¡Oh, así es! Eso, así es. Bueno, cuenta, pues, para coger datos. Cuenta para coger datos. No te asustaste, no te dio miedo. No, no, pero ni un ápice. Al contrario, le dije, mira, si tú sigues con la guarandinga del divorcio, yo empiezo a salir con mi Sorita o con quien me dé la gana. ¡Olé! 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 ¡Tremenda faena, batao! ¡Olé! ¡Sí, señor! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Un momento, un momento, por favor. Si tu idea es reconquistarla, tú me vas a perdonar. A mí eso no me suena a buena estrategia. ¿Cuál? Punto a favor de Huyncho. Según yo. No, gracias. No, 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 no es así. No es así, es que yo... ¿Qué conozco a Margot, chico? Yo conozco a Margot a una mujer que no sabe estar sola y... Y mucho menos sin el baby. Y... ¿Tú estás segurísimo de que estás sola? Bueno, digo yo por preguntarte. Claro que estoy seguro. Si esa mujer, el único hombre que ha conocido soy yo. Me consta. ¡Salud! Salud, salud, salud. Salud, salud. Y este sabrá que Margot está trabajando en el Caimán con José Antonio. Que parece que le gustan las maduritas. A mí nunca me había pasado algo así. ¿Algo así cómo? Bueno, yo me he aburrido a horrores. Yo he sufrido más, pero... Pero poder hablar así con alguien tan bonito, que me sorprenda, es que... Es que le interese lo que diga yo. Jamás. A mí tampoco. Jamás. Qué buena broma, ¿no? No me diga nada, señor Margot. No me diga nada. Tenemos que... Volver a los numeritos. Sí, pero... Es que yo me muero. Me muero... Me muero del hambre. Me muero del hambre. ¿Tú no? Final del noveno, el juego empatrado a dos carreras. Al bate José Castillo. Cuenta máxima, tres bolas, doce strike. Que se ponche. No le vayas a dar base por bola. Dale lo que te pide Winkleman. Se va a poner de acuerdo con el lanzador. A ver qué pincheo pueden trabajar ahora José Castillo, que es el bate más caliente de la liga en estos momentos. Mándale un rectazo, nada más. Ponche ese bolsa. ¿Y usted? ¿Y esto es dueño del equipo o se está jugando a Rosalinda? Ya va, ya va. ¡Eso! ¡Lo ponchó! Listo. A comerciales. Y bateamos nosotros. Echarse de ganar. Claro que sí. Así mismo debe estar ponchando Marta al cretino del temaro. Dígame algo, Martínez. Esta euforia es solo por el juego. ¿O no será que a quien pueden dejar fuera del terreno es a usted? Claro que es el juego, Marisol. Claro. Lo que pasa es que el béisbol se parece mucho a la vida. Todo depende de una jugada. De un... De un instante. Por eso me apasiona. Nada más. ¿Será que le creo? ¿Por qué? Porque tanta pasión. Años que no se la veía. Y de marido, ¿por qué no paras un ratico de sacar cuentas y hablamos? Herma, ¿por qué mejor no me ayudas a hacer mis cajas para la mudanza? Es que mira, no es por nada, Herma. Pero yo estoy loca por mudarme ya, ya con justo. Bueno, suerte que tienes tú. Que tienes donde irte. Yo no llego. Si las prestaciones no llego. No llego. No llego. No, bueno, porque es un poquito como difícil, sí. Pero para eso y hablamos. Herma, ayúdame de verdad con las cajas. Mira, cuando ya yo esté viviendo con justo y él esté divorciadísimo porque ahí el de ya lo va a divorciar, entonces tú hablas con él todo lo que quieras. Ah, pero puedo llamar a uno de mis clientes. Capaz si alguno me debe algo, no sé. No, 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 espérate. ¿Cómo te vas a poner que con tus clientes... Vildemaro, por favor, ya, ya, descansa un ratico, o sea... Marta, ¿pero cómo voy a descansar? Apenas me quedan cinco días. ¿Cinco días? Ay, sí, qué angustia. Es una angustia. Demasiado. Pero mira, mi cuñiz, tú lo vas a lograr, ¿oíste? Segurísimo. Mira, el de Maro, ya, de verdad, vamos a hablar. Mira, ya, qué azúcar ni qué nada. Niña, Marta, por Dios, chica, tenme misericordia. Ayúdame aquí con la cajita. ¿Y si vendo el carro? ¿Qué? ¿Cómo vas a vender el carro? No, 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 no. El carro, ¿cómo lo vas a vender? Tú te volviste loco, el de Maro. Tampoco exagere, tampoco así. Oh, hablo con un prestamista. ¿Me recomendaron un rato? No, 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 no. No, de verdad, no, prestamista. ¿De qué teléfono, de Maro, por favor? Ningún prestamista. Yo eso sí que no lo voy a permitir. Ay, ya, Marta, pero niña, cálmate, duerme, comete algo. ¿Qué es lo que te pasa, Marta? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Mira, hazme el favor, Ixora. Hazme el favor, vete a tu cuarto, Ixora, que estás ahí hablando como una perica. Vamos, vamos, que yo necesito un momento de privacidad. Cori, de Maro, por favor. Ya voy, ya voy, ya voy. No, múchale, sí, pero es que cae ahí. Marta, chica, por Dios, es mi vida. Sí, pero la mía también. ¿Qué es lo que, Ixora, que me tienes que decir de qué? Bueno, Ile, Maro, yo necesito que, por favor, tú pares un poquito de sacar cuentas, porque, bueno, porque yo necesito hablar contigo, ya. No, 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 no.